Hola chicos, es un gusto para mí saludarlos. Bienvenidos a la asignatura de innovación y creatividad empresarial y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de todos esos bloqueos que reprimen de alguna manera o bloquean nuestra creatividad. Bien, empecemos. Aquí están los siete tipos de bloqueos más comunes. Empecemos con el primero, el bloqueo mental. Este es cuando quedas apartado de tu propio pensamiento, que estás encerrado en una forma de ver el mundo y no puedes ver claramente otras opciones. Haces suposiciones y te acercas al problema desde una premisa limitante o tal vez tu crítico interior levanta la cabeza y te detiene para pensar con claridad. ¿Cuál es la solución frente a este tipo de bloqueo mental? Bien, necesitas claramente cambiar tu mente. Entonces, ¿qué hago? Cuestiona tus propios pensamientos. Pregúntate qué pasa si y claramente adopta diferentes perspectivas. Bien, vamos con el segundo tipo de bloqueo, la barrera emocional. La creatividad puede ser intensa. No es una búsqueda cómoda frente a lo desconocido, pues tener miedo de lo que veas a descubrir o revelar acerca de ti mismo, tal vez este tema es doloroso, vergonzoso o simplemente extraño. Cualquiera que sea, todos estos temores y escrúpulos son solo diferentes formas de resistencia. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Necesitas hacer frente a lo peor y verlo por otro lado, es decir, desde otra perspectiva. Bien, vamos a la barrera, a la tercera barrera. Bien, hábitos de trabajo que no funcionan. Tal vez no hay gran drama, estás tratando de trabajar de una manera que no es compatible con tu proceso creativo y trabajas demasiado temprano o demasiado tarde. No es lo suficiente. Intentas mucho o simplemente no lo suficiente. No tienes el suficiente tiempo de inactividad a la estimulación. Bien, ¿cuál es la solución? La solución. De un paso atrás y eche un buen vistazo a cómo está trabajando. Si se trata de correo electrónico, aprenda un nuevo sistema para tratar con él y lidiar de alguna manera ese problema. Si no tienes la suficiente energía, pregúntate si estás trabajando en el momento adecuado del día o si por el contrario te sientes paralizado por la libertad, introduce una mayor estructura y orden en tu día. Bien, problemas personales. Bien, la creatividad exige claramente una concentración. Entonces, es difícil concentrarse si se está divorciando, tratas con los niños, si lucha contra alguna adicción, si pelea con su mejor amigo, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes suerte solo tendrás que hacer frente a este tipo de cosas una sola vez, pero los problemas vienen a menudo en parejas o tríos. En fin, ¿cuál es la solución? Hay básicamente dos maneras de abordar un problema personal que está de alguna manera interfiriendo con tu trabajo creativo. Si bien es cierto resolver un problema o encontrar la manera de hacerle frente hasta que se pase el problema. Bien. 5. Pobreza. No estoy hablando únicamente de dinero y refiriéndome únicamente al factor económico. Aunque la falta de dinero es un problema para los creativos, también puedes estar corto de tiempo, pobre de conocimientos, de información, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la solución? Al igual que el último tipo de bloqueo, este tiene dos posibles soluciones, bien sea ahorrar tiempo, ahorrar el dinero, ahorrar otros recursos que necesitas o hacer de la necesidad una virtud y ponerte en desafío creativo. ¿Sí? Si mi problema es que estoy corto de tiempo, de conocimientos y de información, claramente la solución es informarme, sacar un poco más de tiempo libre para tratar de darles rienda suelta a todas esas ideas creativas e innovadoras. Bien chicos, hasta aquí por el día de hoy. Quiero invitarlos a que continúen con los tipos de bloqueo, los dos que nos hacen falta, el 6 y el 7, y claramente a que estén atentos a todo el contenido que se les cargue en la plataforma para que asimismo puedan cumplir con su proceso de formación y realizar las actividades que tengan pendiente. Si tienen alguna duda o inquietud, dejarme un mensaje en la plataforma y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Gracias!